Buenas tardes, queremos presentar en sociedad una ordenanza que a nuestro criterio es la ordenanza más ambiciosa que se puede plasmar en un consejo deliberante respecto del control de la obra pública municipal. Estamos un poco cansados todos que en cada rendición de cuenta que se hace después de que las cosas pasen, empezamos a cuestionar los números, los gastos que se gastó acá, que se gastó allá, que se gastó mal, etc. No hablo de ningún gobierno en especial, sino de todos en general. Lo vemos todos los años en una reiterada actuación del consejo deliberante en este sentido. Por eso nosotros creemos que eso viene después y que la plata de los argentinos, de los saltenes o la plata que llegue de la provincia o de la nación para hacer obra pública debemos controlarla previamente. Es decir, no hemos visto nunca, por lo menos yo y los más viejos que están tampoco, que alguien haya devuelto después la plata que se roban alguien respecto de la obra pública. Entonces empecemos a hacer prevención respecto de los fondos públicos. Y para eso hemos presentado una ordenanza, repito, creo que es la ordenanza más ambiciosa de transparencia en la obra pública. Creemos que la vamos a militar, va a estar en nuestra página, la vamos a hacer pública en este momento, obviamente, Andrés va a dar los detalles técnicos de la ordenanza, que es muy técnica, pero significa cuidar la plata de los saltenes. Si la gobernadora manda plata para determinada obra, va a estar controlada por los saltenes previamente, porque si no después es tarde. Supongo que va a ser aprobada o debería ser aprobada por unanimidad, la palabra honestidad y transparencia se usa siempre en la política, pero bueno, ahora es la hora de poner los fierros, digamos, el gancho, de manera tal de que vamos a ver si realmente a la política le interesa el control previo de la plata que llega para los saltenes. Dicho esto, Andrés va a explicar un poquitito de lo que se trata de la ordenanza y obviamente va a estar en todas las... La vamos a militar permanentemente porque queremos que la ordenanza salga y queremos que la acompañe en todos los bloques. Gracias por ver el video.